Bueno gente, aquí les traigo la segunda parte prácticamente del video que acabo de subir de Vinicius Jr. En esta ocasión ese análisis y la solución a Darwin Machis, gente. Este Machis es buena carta en general porque como un delantero para la liga lo veo bien, 4-4. Por ahí le puede faltar el 5 en alguna de las stats que este año es muy meta tener 5 de skill ya sea o de pie débil. Cuesta 120.000 monedas, es barato la verdad. Tiene elevado medio, buenos war rates, es rápido, tiene buen tiro. Pero le falta por ahí bolas, pero bolas creo que de lo de tiro junto con penales es lo menos importante. Buen pase, regate bastante bien excepto la compostura y reacciones y muy fuerte la verdad para ser delantero. Rasgos no tiene prácticamente ningún rasgo importante. Es muy buena carta por 120.000. Obviamente yo creo que esta carta hay que tener en cuenta que ya se va a quedar así. Veo muy difícil que aunque se arrasque el empate, lo que viene siendo el granada, la verdad lo veo muy complicado. Por este precio, machis, el lift ya estaba muy chetado así que posiblemente esta sea buena carta. Pero a mi parecer, para mi estilo de juego, gente, yo no me la haría. No es mala carta, pero yo no me la haría porque tenemos transferible a este hazard que vale 300.000 monedas. Sí es más caro, pero tiene 5 de skills. Tiene mejor tiro, el ritmo sí es un poquito peor. Tiene mejor pase, mejor regate, fuerza también es peor. Pero me parece que es una carta muy buena. Aparte tiene tiro con el pie exterior y tiro colocado que este año son dos rasgos muy importantes. Y esta carta, para los que la han probado, el footbird de hazard es muy buena, gente. Así que yo antes me quedaría con este hazard. Pero si se te hace muy caro hazard, no tiene monedas, este machis, hacértelo, está bien, es buena opción. Luego, si usas venezolanos, antes me quedaría con Joseph Martínez. Tiene tiro con el pie exterior y también mejor estar de tiro, de regate, de ritmo, de todo prácticamente que machis. 4-4 también. Pero igual yo creo que prácticamente nadie usa venezolanos, es muy raro. Pero pues si tú usas delanteros venezolanos, entonces pues antes me quedaría con Joseph. Y como revulsivo, preferiría antes este Jovinko que a machis. Me parece más completo porque a pesar de que tiene 4-4, también tiene mejor tiro, mejor pase, mejor regate. O sea, también me parece una carta más completa. Para mí machis queda de ver un poco en lo que viene siendo el pase, un poquito, el pase largo la verdad. Y el regate sobre todo me asusta esa reacción y esa compostura. Pero igual los que probamos su if sabemos que es muy buen revulsivo, barato. Así que si te sale por unas 60.000 monedas, 80.000 incluso, lo veo como buena opción, gente. Y pues bueno, vamos a ver su solución. Bueno gente, ya vamos con la solución de machis. Son 3 plantillas también que se convierten realmente en 2. Creo que pues la última plantilla ya sabemos que lo pueden rellenar con bronces prácticamente que tienen en el club. Incluso si no tienen, yo recomendaría antes abrir unos packs de esos de bronce de 400 monedas. Porque te pueden ser cosas que valgan algo. Y con eso rellenas y dan un sobre de 2 jugadores. Lo veo innecesario, pero bueno. Que pidan esto, pero bueno, se necesita, ¿no? Vamos al primero de la liga. Decir que todo el SBC completo vale 120.000 monas en Xbox, 120.000 en Play. Y este machis es su precio. Primer plantilla es esta plantilla. Aquí podemos colocar también a Sergio Senjo. En caso de que lo tengan, cualquier portero y cualquier jugador de campo que tenga el link verde los pueden colocar aquí. Que sean 82 y 81 de media. Así que aquí pueden buscarse en el club lo que tengan, gente. Y aquí cualquier central bundes de 80 de media les sirve. También aquí pueden colocar cualquier delantero bundes que tenga un link verde por lo menos con uno de estos dos jugadores. Y ya poco más. Vamos a ver los precios. Pacheco en portería, 2.500 en Xbox, 2.700 en Play. André Almeida en banda derecha, 3.000 en Xbox, 2.700 en Play. Rubén Díaz, 1.800 en Xbox, 1.600 en Play. Beñat, 3.000 en Xbox, 1.900 en Play. Este Hasebe, 1.500 en Xbox, 1.300 en Play. Mediocampista defensivo, Kevin Campbell, 7.000 en Xbox, 4.100 en Play. Y Danilo Pereira, 5.000 en Xbox y 5.200 en Play. Rafa en parte derecha, 2.500 en Xbox, 2.700 en Play. Savitzer en el MCO, 12.500 en Xbox, 15.700 en Play. Este Savitzer, luego Kostik, el de 86. 16.000 en Xbox, 20.000 en Play. Y Bass 2 de delantero, 2.100 en Xbox y 2.400 en Play. Esta plantilla vale 57.000 en Xbox y 60.000 en Play. Y vamos con la segunda plantilla. La segunda plantilla tiene un precio de 56.000 en Xbox y 60.000 en Play. Bastante similar, la verdad, repetimos bastantes jugadores. Aquí podrían colocar también a Hearthstone, cualquier portero Bundes de media 83 y cualquier central Bundes de media 80. Poco más se puede cambiar realmente porque se requieren los links. Así que vamos a empezar. Jardecchi en portería, 4.500 en Xbox, 4.100 en Play. Andrea Almeida, 3.000 en Xbox, 2.700 en Play. Rubén Díaz, 1.800 en Xbox, 1.600 en Play. Hasebe, 1.500 en Xbox, 1.300 en Play. Kevin Campbell, 7.000 en Xbox, 4.100 en Play. Media Cancha Savitzer, 12.500 en Xbox, 15.750 en Play. Danilo Pereira, 5.000 en Xbox, 5.200 en Play. Tecatito Corona, 1.200 en Xbox, 1.500 en Play. Weghorst, 1.200 en ambas consolas. Bass Dust, 2.600 en Xbox, 2.400 en Play. Y Caustic, 16.000 en Xbox y 20.000 en Play. Y con esto completamos el SBC, gente. Así que déjenme su like. Comenten y nos quedan si parecen más videos que entiendan. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Y vayan a buscarme a Twitch como BizGuard. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!